Para sorpresa de todos en la actualización del día de hoy la ballesta fue mejorada y es que lo que hicieron en esta ocasión fue aumentarle su velocidad de las balas pasando de 110 a 200 metros por segundo además de que la gravedad de las balas se ve reducida en un 70% por lo que irán más directas y con todos los tipos de munición la penalización de tiempo de apuntado fue eliminada pero si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma, esta es la mejor clase Primero de mira vamos a estar utilizando la mira Jack Glasses la cual nos va a dar una mira mucho más precisa además de darnos mayor estabilidad al apuntar y disparar De arco vamos a estar utilizando el S.O. Momenti el cual nos va a dar mayor velocidad de los proyectiles y mayor alcance de daño De acople vamos a estar utilizando la F-Tag Reaper 56 la cual nos va a dar mayor estabilidad al apuntar inmóvil mayor presión al disparar desde la cadera y mayor control de retroceso De tipo de proyectiles vamos a estar utilizando los proyectiles Blast Cap de 50.8 centímetros los cuales nos van a dar la punta explosiva Y ya por último de tipo de cable vamos a estar utilizando el cable de 28 hilos para así tener mayor velocidad de los proyectiles Y siendo honestos obviamente esta es una mejora que le va bien al arma pero no va a ser ni de cerca El meta definitivo es un arma para poder utilizar la de risas de jajas con tus compas que va muy bien Pero si te sirvió este video no olvides dejarme un bonito like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos poniendo en los directos en la plataforma morada Recuerda que hacemos directos de lunes a jueves a las 10 de la noche hora Ciudad de México El link está abajo en la descripción